I need to take a photo of this Mr. Santa está mucho belly, mucho belly está aquí Ahí está su belly grande, de Santa Mucho belly está aquí Pero Lizzie, si tú te vas a hacer semejante salto y bulla, lo vas a hacer a espantar Eso se hace así como las películas wild fotógrafos No espantan a la presa, pero si lo espantan ya Sin espantar, no corriendo duro, despacito, como si fueras Papá, ya terminaste de comer